Ustedes reñigan cuando hablemos estas tres pibras Hola soy Andrés Mendoza y el triste vídeo de hoy es el Backside El Backside son 580 grados, son los que hacia adelante En vez de montar tu cuerpo hacia atrás, son los que hacia adelante La posición de pie es como nole, va detrás de los futboles Y el pie de atrás no mueve en la punta Bueno, visiten a mi amigo Bolita Tienen las mejores marcas de skate acá en Arequipa Bien, vamos